Holy shit Sé que prometiste no volver Desde ese día que me equivoqué Pero ya yo me enteré Que no has podido olvidar Que como te lo sabía hacer Sobre la mesa, en la mesa Y me enteré Que si en mí ya no da así de igual Que a veces desearías poner El reloj en reversa, reversa Siempre estabas caliente como un horno Donde se activabas el modo porno No tenerte ahora se ha vuelto un trastorno No hay otra reina, siempre ha sido tuya el trono Tú te fuiste y nunca fue igual el sexo Sigo enganchado a la droga de tus besos Es que tú me prendías fuego e infierno Desde que no estás siempre es invierno Dime dónde estás que ahora mismo llevo Pero ya yo me enteré Que no has podido olvidar De como te lo sabía hacer Sobre la mesa, en la mesa Y me enteré Que si en mí ya no da así de igual Que a veces desearías poner El reloj en reversa, reversa Sé que no me has olvidado Girl, pero yo tampoco Sé que vamos a encontrarnos Baby, el mundo redondo Tú, tú, tú crees que no noto como me ves Si te alejas del nube y crees que no estás con él Si me tiras a las tres AM porque quieres sex Dices que él habla mucho y no quieres ver triple X Vuelvo a casa y te hago la movie Extraño tus boobies, girl, in my face Me volví adicto a esa puse Y más que el tú sin la percocer Pero ya yo me enteré Que no has podido olvidar De como te lo solía hacer Sobre la mesa, en la mesa Ya me enteré Que no has podido olvidar De como te lo solía hacer Sobre la mesa, en la mesa Y me enteré Que si a mí ya nada ha sido igual Que a veces desearías poner El reloj en reversa, reversa Siempre estabas caliente como un horno Donde se activabas el modo porno Así que ya tenemos en el mundo Y yo me maestro Que esto es lo mismo ?" exacto Gracias por ver el video.